Seguimos, Avenida 12, Ciudad de Jallalía, próxima parada, calle 103, 68 huesos, 122 noruesos. A la riqueza que le dije. Esto es lo que necesite el de Estel, mija. No tanto arroba y arroba que te empachaba. Espero que no escuche esto. Estel, te quiero, mija. Este ya no llega hasta allá. No se llega a un gimnasio de regolación. Este es lo chingó, mija, marido. Y me entiendo a pegar la paleta de ahí, porque no se puede. Ay, la roja. Míratela cerca que tú quieres. Sí. De ese alto. Que el que vaya a cruzar se rebala ya está y que cuando caiga, que se flote. No, si no, no. No, como aquella abajo. Y de ahí para que se tape todo esto aquí, que es descubierto. Porque ya no se duro. Mira el impacto que yo quería ya. Todavía tengo esto aquí. Pero bueno, cuando no se puede, no se puede. Tenemos que aguantar. ¿Qué vamos a hacer? 2023 ha sido un año muy duro. Una economía mala, una inflación por las nubes. Un gobierno americano que es una caca de mono. No, de gato. Que es más repugnante todavía. No, 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 no. No, 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 no. Ya estamos llegando a la esquina. 12 Avenue y calle 49, la famosa 103 de Hialeah. O a la inversa, ¿no? No es lo mismo. Calle 103, la famosa 49. La famosa de Miami, 49 de Miami. 49 de Hialeah. Bueno, ya estamos aquí. Gracias. No, no. Gracias.